Muy buenas tardes compañeros del estudio, buenas tardes a toda la comunidad, así es, nos encontramos desde Terrazas del Puerto, precisamente con la comunidad que ha salido, se ha manifestado en el transcurso de la mañana porque no han tenido el servicio de agua potable desde anoche y pues ellos aseguran que esta problemática va desde hace seis años. Tenemos a Dora Solano, quien es una de las líderes de aquí, de Terrazas del Puerto y que nos comentará acerca de esta situación. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Dora Solano, soy líder hace seis años de acá la urbanización y esta problemática la tenemos desde que nos entregaron los apartamentos. El problema es que tenemos cuarto y quinto piso bombas, tercero, segundo y primero agua de barranca, pero resulta que cuando hay alguna problemática con el suministro de agua del acueducto, enseguida la bomba se nos apaga, no quedamos con agua. Ahora el problema, la problemática que tenemos es que vino agua de barranca, nos selló una válvula o no la cerró, mejor dicho, para hacer una prueba, pero no funcionó, no funcionó. Y lo otro es que la comunidad, como no se le alertó, no se le dijo que quedaron sin agua, no se puede recoger agua por el motivo de que el agua se pudre, se pone babosa. Y lo otro es que están muy estrechos los apartamentos como para meter un tanque en el apartamento, ¿sí? Esa problemática la tenemos hace bastante rato, ya viene bastante rato, yo creo que esta cara es bastante conocida en la comunidad, porque hace mucho tiempo venimos denunciando. ¿Qué pasa? Agua de barranca dice que es una vaca muerta, es una vaca enferma, perdón, y se nos va a morir, porque día por día se nos va enfermando más y no le ponemos cuidado, nos perjudicamos. Son 1.080 apartamentos, vean, el señor alcalde, el señor Carlos de Agua de barranca, le pedimos encarecidamente que por favor nos mire con amor, porque es que habemos una cantidad de gente acá en la urbanización que somos como 5.000 personas, imagínense 5.000 personas el día que realmente nos rebotemos y vayamos a formar un despelote, entonces es terrible porque no tenemos injerencia en ningún lado, nosotros como líderes, pues la verdad es muy poco lo que nos escuchan, nunca el alcalde se ha sentado con nosotros porque es verdad, nunca tenemos una reunión con el señor Carlos de Agua de barranca y le pedimos que se siente con la mesa y nos diga en qué momento se va a sentar con la comunidad a que nos dé una explicación, qué pasa realmente con la urbanización, qué es lo que nosotros queremos saber. Personas afectadas que son niños, jóvenes, adultos, mayores y personas también con discapacidad, cuéntanos un poco acerca de esto. Claro, nosotros tenemos fase 5 que es la parte donde estábamos los discapacitados, donde están los discapacitados, cómo se le hace a un abuelito, una abuelita, los niños no pudieron ir al colegio hoy, hoy los niños no pudieron mandar porque cómo se va a mandar un niño mocoso al colegio, imposible, Listo, muchas gracias. Dora Solano, que es una de las líderes, ellos siguen manifestando y esperando una respuesta por parte de la empresa encargada y la constructora también que hace parte de este proyecto. Se espera una respuesta, estaremos en búsqueda de esta respuesta por parte de Enlace de Noticias. Es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda, sigan ustedes con más información desde Estudio.